De lo que acabamos de decir hay que retener fundamentalmente, y además de una forma casi trágica, lo que Morin nos acababa de decir, y es que está muriendo un concepto de hombre, está muriendo. Que nadie se embarque ya en el concepto insular del hombre porque tiene los días contados. El hombre insular, el hombre con visión pequeña y limitada, no tiene persistencia ni perspectivas de sobrevivencia ningunas. Y es que el hombre es de tal profundidad que sólo, sólo, sabiendo quién es y aceptando que es total en cuanto a la humanidad, heredero de todo el pasado y fraguador y autor de todo el futuro, pero que además es hermano y consanguíneo de la creación entera, sólo así el hombre se puede intentar fabricar. ¿Y cómo se fabrica el hombre y quién es este hombre? Volvamos, pues, a la pregunta del principio. ¿Quién es el hombre? Ustedes se maravillarán, y esto hace pensar también, si les digo que las antropologías del mundo, las antropologías, que son muchas, sobre todo desde hace una temporada, las antropologías del mundo nunca dan una definición del hombre. Es decir, que no se sabe quién es el hombre. Bueno, o sea que hablamos de una cosa que no conocemos. Y ya de entrada, el profesor de antropología ha de decir, queridos alumnos, os voy a dar un curso durante nueve meses de antropología, que es una ciencia que es el saber del hombre. Y como el hombre no sabe quién es él, os voy a explicar una cosa que el hombre no sabe. Eso es. Así es. Pero vamos a entender, vamos a ver, es que el hombre no puede ser definido. Bueno, con una indefinición, sí, pero con una definición, no. ¿Por qué? Habría una pista, y ya con ello les obligo a pensar un poco qué es lo que queremos. Recuerden que no doy soluciones, ni las quiero dar. A veces en el corredor preguntan, pero ¿cuándo nos vas a decir lo que piensas tú? ¿Para qué lo quieres saber? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, antes de decirte lo que pienso yo, por delante de mí, un millón de pensadores buenos han pensado mejor que yo. Luego, yo primero te tengo que explicar lo que han pensado un millón de pensadores buenos, y si nos sobra tiempo, te diré lo que pienso yo que soy, enano. ¿No te importa? Pero es que además, cuando uno dice lo que uno piensa, el auditorio corre el peligro y va a decir, agarremos el pájaro y ya está, eso es. Y te dispensan, al decirte lo que piensa uno, te dispensan a ti de pensar, lo cual no es humano. Luego, un buen profesor no dispensa de pensar, obliga a pensar. Y así es el método del curso. Así que lo que pienso yo no lo sabrán ustedes, a lo mejor porque no pienso, pero no lo sabrán, ni les interesa, ni les interesa. El maestro ha de ser matado una vez que ha hablado, porque si no nos quedamos con él, y esto no tiene sentido. Vamos a pensar un poco. Supón que te hacen un examen. No hay definición definitiva del hombre. ¿Por qué? ¿Sabes contestar? Yo te he dado una pista, tendrías que saberlo. Y la pista es de Moran. Mira, el hombre solamente se puede entender y lograr en la amplitud de toda la humanidad, ¿verdad? necesitamos a todos los hombres. Y en la amplitud de todo el cosmos, apagando una estrella, apagamos algo de nosotros. Ya no nos conoceremos. Pista. El hombre hasta ahora ha sido insular. Es decir, ha vivido recortado de la natura y de la humanidad. Si el hombre se debe a la totalidad y hasta ahora no ha tenido visión total, ¿cómo puede tener el hombre visión de sí mismo? He contestado un 10. Esto es una buena respuesta. ¿Queda claro, no? ¿Ves? Sigamos. Bueno, pero ahora que el hombre empieza a ser insular, digo, continental, supongamos que empieza y que perdura. Bueno, pues después, dentro de mil años, cuando el hombre ya ha aprendido a ser continental, es decir, continental con toda la humanidad pasada que resuena en sus entrañas, con toda la futura que suena en sus entrañas y con todo el universo que se mueve en sus entrañas e influye en él, pregúntenos los astrólogos, e influye en él, si este hombre, después de mil años de experiencias de estas, ¿será capaz de dar una definición? Insisto en que pensemos. Otro examen. Segunda pregunta del examen. El hombre que ahora empieza a ya no ser insular, sino continental. Si persiste siendo continental dentro de mil años, que haya ingresado el hombre en sí la responsabilidad y la presencia de todo lo humano pasado, presente y futuro, y de todo el continente mundial, universal del cosmos, ¿estará en condiciones de contestar a la pregunta este hombre? ¿No? Respuesta, no. Pues sí que estamos apañados. Hombre, que hasta ahora por insulares, por enanos, no tengamos respuesta, pero ahora que ya somos grandes, ya deberíamos tenerla. Pues no. ¿Y sabes por qué? Por una razón que también obliga a entender al hombre. No saldremos de esta pinturita hoy. Mira si es sencillo. Es sencillo. Sencillo de decir, no. Pero sencillo es. He dicho que, aunque el hombre se embarque en toda la aventura de lo continental, después de experiencias de miles de años de continentalidad, no tendrá respuesta a su pregunta, ¿quién soy yo? No tendrá respuesta. Eso les hará ver cómo hay a veces humanismos, humanismo es humanos, el hombre, que ofrecen respuestas. Solo tengan cuidado. Estos son sacamuelas de esquina, ¿eh? Estos no venden género bueno. Uno, los humanismos que tienen respuesta a quién es el hombre, engañan. Engañan. No hay respuesta. Veremos en Cristología, a lo mejor por ahí la encontraremos, y de una forma muy especial. ¿No tendrá respuesta dentro de mil años el hombre? Y supongamos que dentro de mil años el hombre entra en otra cultura en la cual todavía es más continental, ya vive en las estrellas y en los mares, ya tampoco tendrá respuesta. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, fíjate. Acabamos de decir que el hombre, para hacerse, necesita toda la humanidad, también la futura. Bueno, pues, mientras la humanidad tenga futuro, el hombre no sabe la respuesta. Es fácil. Pero segundo, más serio todavía. Y aún prescindiendo de esto, es decir, mientras haya futuro de la humanidad, es, ahora usa la palabra que usaré a continuación, mientras haya futuro de la humanidad, hay aventura. ¿Saben lo que es aventura? Cortar las amarras o quemar los barcos y adentrarse en tierra ignota. Eso es aventura. Y eso es lo más humano del hombre. Los que no se embarcan, no naufragan, pero no descubren América nunca. América ha sido descubierta hace cuatrocientos años para unos cuantos, para la mayoría todavía no. Bueno, pues, estoy diciendo que mientras haya humanidad futura, habrá aventura, es decir, desconocimiento. La aventura es lo desconocido. Desconocimiento del hombre. El hombre que se embarque en sí y en sus hermanos irá a lo desconocido mientras haya futuro. Pero es más, aún en la humanidad presente y pasada, hay otro problema y es que yo necesito a todo hombre para ser yo hombre. Y por eso el futuro que no está hecho me impide, si yo cerceno al futuro, me impide ser hombre. Pero es que el pasado y el presente están llenos de hombres que yo necesito para ser yo, pero hombres que también son futuro de sí mismos. ¿O no? ¿No vienen ustedes con un futuro por dentro? ¿No son ustedes futuro de sí mismo? Y yo lo necesito a ustedes para ser yo. Pero como ustedes todavía no son ustedes porque tienen futuro, luego yo no puedo ser yo todo debido al futuro que tienen ustedes. ¡Oh! ¡Qué triste y qué hermoso es esto! ¿Se dan cuenta? Así como a largo para la humanidad en línea, el futuro de la humanidad, mientras no me pertenezca, yo no puedo lograrme. La cristología nos trae una cosa muy curiosa. Cuando uno se muere, entra en la resurrección. Claro, todos los muertos han resucitado ya, pero les falta un detalle. ¿Saben cuál es? La resurrección cósmica. Cuando todo entre en Dios, los resucitados acabarán de resucitar. Porque mientras todo no esté en Dios, no estamos todos en ninguno de nosotros. Eso es típico del cristianismo. Maravilloso. Mi abuelo ya resucitó, ya está en Dios, pero tiene un gusanillo dentro de incomplección que solamente se colmará el día en que todo llegue a Dios y el chorro humano en plenitud haya desembocado en la otra orilla. Por eso hay una apocatástasis o resurrección final que se llama, ¿no?, del individuo, pero sí del cosmos. Y así como el individuo necesita ahora todo el cosmos para ser, para ser feliz en la eternidad, el individuo en la eternidad, todo el cosmos en la eternidad. Fíjense, es consecuente, es consecuente. Pero todos los resucitados esperan la resurrección final del mundo, las estrellas, el cielo nuevo y la tierra nueva de que habla la carta de San Pedro. Volvamos atrás. Si el futuro de la humanidad, que todavía no es real, pero ya influye, no me permite acabar de ser yo porque me falta futuro, porque el futuro no me lo ofrecen, porque está por hacer, aquí por lo de la resurrección, también sucede con lo actual. Yo necesito de todos los hombres actuales para ser yo, pero es que todos los hombres actuales no están terminados, yo no necesito terminados, luego para que estén terminados, yo para poder ser yo necesito que todos ustedes estén terminados, como no lo están, yo no puedo ser yo. ¿Y cómo puedo dar una definición de yo entonces? De yo, no de mí, del yo que yo soy. ¿Cómo puedo dar yo una definición de yo si ustedes me la niegan? ¿Y cómo pueden ustedes dar una definición del yo de ustedes si yo se la estoy negando porque yo todavía no soy el que yo soy? Heidegger, que era un buen maestro, lo veía perfectamente y decía, la vida del hombre, otra vez la antropología para llegar a Dios, la vida del hombre es de tal categoría que no se la puede juzgar mientras se desarrolla. Es como un film que te van pasando y tú podrás decir esta secuencia me gusta, esto está bien, pero el film hasta que sepas, mientras no sepas cómo acaba, no lo puedes juzgar. Muy bien, ahí está. Por otro lado, el hombre es un saint, es un toder, el hombre es un ser para la muerte. Es decir, el hombre es un film, un río, nuestros ríos, nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar. Bueno, pues es un río que va a dar a la mar y que mientras fluye, tú lo ves fluir pero no lo puedes juzgar porque hasta que todo el río no esté pasado en su plenitud que es el mar, tú no sabes qué es el río. Luego, es curioso, del hombre no podemos decir una palabra definitiva mientras vive porque se está haciendo. Entonces, no podemos decir un juicio, este hombre es tonto, no, mientras vive no, porque a lo mejor al final acaba sin serlo, ¿ves? Solamente podemos decir quién es el hombre cuando el hombre está terminado, es decir, solamente podemos decir quién es el hombre cuando el hombre no está. Por cuando está no podemos hablar de él porque se está haciendo. Cuando podemos hablar de él es cuando está hecho, pero cuando está hecho ya no está, ya no está en la vida. Pero no podemos hablar jamás del hombre, no hay definición del hombre y esto se puede, bueno, ahora ya he dicho por qué, ¿no? Ya he contestado las dos preguntas del examen. ¿Por qué no podemos dar una definición? Pues sencillamente, fíjense, y qué bien dicho, porque en el hombre siempre es más el futuro que el pasado. Siempre. Otra aventura. Ya estamos en la palabra. Fíjense que la humanidad ha corrido maravillas de miles de kilómetros de camino desde las cavernas primitivas. Mira dónde estamos. Ningún abuelito nuestro pudo pensar jamás en su emoción de las cavernas donde estaríamos sus nietos hablando. Ellos no sabían hablar. Vistiendo. Ellos no sabían vestir ni lo necesitaban a lo mejor. Pensando complicadamente. Ellos pensaban pues, forma de hilo, Un hilo así. Y pensaban cuatro cosas en toda la vida y no salían de ahí. No se comunicaba más que por señas como los animales. No tenían ninguna estructura ni social ni cultural. no había rueda. No había agricultura. Si nos viera nuestro... No, nos está viendo. Y no hay que decir si nos viera nuestro abuelito. Es que lo que hace que nosotros seamos lo que somos es el abuelito que llevamos vivo dentro. No se ha muerto nada de la historia. No seamos insulares. Y por tanto, este gozo de sentirnos del siglo XX frente al siglo Cero, este gozo es el escozor las cosquillas de nuestros abuelos por dentro. Tenemos la sangre rica de abuelos, de humus de la tierra humana. Siendo tan magnífico el pasado, el hombre es de tal categoría que siempre es más lo que le queda por hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.